A mí me gusta hablar de estas cosas cuando lo dicen los jueces, no cuando lo dicen los abogados, porque siempre son de parte. Y entonces, lo que le puedo decir con respecto a este tema es que efectivamente al alcalde de Segovia, después de 11 años y por su incapacidad, no se ha dicho nada sobre este asunto. Y lo que se me ocurrió fue impugnar un decreto de otro ayuntamiento, que nunca había sucedido, y dudo de que tenga legitimación. Pero bueno, eso se verá en el procedimiento. Me gusta hablar de temas jurídicos cuando se pronuncian los jueces, no de parte. Los jueces se han pronunciado en algunas cuestiones. Por ejemplo, Carlos Melero tiene dos sentencias pendientes de ejecución con una obra ilegal y no la ha paralizado. Ahí sí que puede intervenir la diputación y seguramente lo hará. Y no solamente es para ir a Venecia o a ver al perito Moreno. Está sentado ahí en ese consejo. O sea que cuando quieran vemos todo. Yo no he estado ni en un sitio ni en otro durante muchos años, porque creo que solo tengo que estar en un sitio, no en 14. Entonces, en el tema este de Seguridad 21, lecciones las justas. Yo llegué aquí, vi lo que había e hice una serie de modificaciones que me parecían que era lo más correcto para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, pues entre otras cuestiones, se vio que podía haber una sobrevaloración en algún contrato. Entonces se puso un conocimiento de la Fiscalía. Porque aquí hay que ir al tema judicial y si ellos no han sido otros. ¡Gracias!